Este es Manuel Rodríguez. Uy, yo, qué miedo, voy a que caiga. Manuel Rodríguez era hijo del español Carlos Rodríguez de Herrera y de María Loreto de Erdoíza, de nacionalidad peruana. Nació el 25 de febrero de 1785. Participó desde el principio en la Guerra de Independencia, en las campañas de 1813, al sur de Chile. Tuvo una participación destacada con el rango de capitán. Podríamos definirlo como un liberal. Él fue partidario de la independencia, partidario de lo que se denominó la libertad de América frente a la opresión, como se la entendió en ese momento, de la monarquía española. Él es un líder popular. Llegó a serlo a través de su actuación en el proceso de declaración de la independencia. Tras la derrota que sufrieron las tropas independentistas en la batalla de Rancagua, Manuel Rodríguez se vio obligado a huir hacia Mendoza. Ahí se unió con otros revolucionarios chilenos exiliados, los cuales estaban dirigidos por José de San Martín, ganando así la simpatía de uno de los principales caudillos del proceso revolucionario de América del Sur. En realidad, San Martín envió muchos emisarios a Chile, unos cinco a siete, con el mismo propósito. Cruzar la cordillera, ver la situación, despertar aliados en Chile a todo nivel, a nivel popular, a nivel de la élite, por la nueva causa de reconquistar el territorio. Pero el que más quedó en la memoria colectiva es Manuel Rodríguez. En su momento se destacó por su actuación y por su cercanía con el pueblo, fundamentalmente. Hay tantas anécdotas que se cuentan. La popularidad que adquirió Rodríguez, más sus tendencias carrerinas, fueron mal vistas por el nuevo gobierno dirigido por Bernardo Higgins. Según algunos autores, para alejarlo de Chile, se le ofreció una misión diplomática en Estados Unidos, que él rechazó. En 1818 ocurre el desastre de Cancha Rayada, donde los realistas casi aniquilaron al ejército patriota. En ese entonces, Manuel Rodríguez animó a la ciudad con la célebre frase «Aún tenemos patria, ciudadanos», y formó el escuadrón militar, conocido como los Úsares de la Muerte. Atemoriza muchísimo, por supuesto, a la población en general, y que en un primer momento obtiene una victoria en Cancha Rayada. Una vez recuperado el control de la situación, gracias a la batalla de Maipú, se disolvió el escuadrón creado por Rodríguez y a él se le encerró en el cuartel San Pablo. Fue llevado prisionero a Valparaíso, cerca de Tiltil, y fue asesinado el 26 de mayo de 1818 por sus captores. Pongo atención porque